Amigos, bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a un nuevo video. Como todos saben, anoche salió campeón Barcelona del fútbol ecuatoriano, lo vivimos en directo. Así que si te gusta mi contenido y te gustan los directos, estamos haciendo directo cada vez que juega Barcelona. O todos los viernes te espero a las 9 de la noche, hora de Ecuador por ahí, 11 de la noche, hora de Argentina. Hoy les traigo la reacción a los penales de anoche, fue una locura, estuvimos mirándolo en directo, estuvimos con la falsa novia, gritando los goles, sufriendo todo el partido. Pero solamente vamos a traer la parte de los penales, la pasamos muy muy pero que muy bien la verdad. Pero como siempre digo, antes por favor dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita si no te parece ningún video que vamos subiendo. Seguime en Instagram también ahí que estamos sumando seguidores muy pero que muy rápido. Y bueno, nada, muchísimas gracias, estoy muy muy contento de haber elegido este equipo como hincha. Porque desde la primera vez que lo vi, la gente me demostró que era diferente a cualquier equipo de Ecuador. Muchísimas gracias por ver el video, espero que los disfruten. Y a lo mejor a la noche se viene otro video. Gracias, chao. Vamos Burray, vamos Burray, vamos Burray. ¡Ay! Casi, casi Burray, vamos, 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 vamos. ¿Ya terminaron? Ay, no sé. ¿Y si ponen que alguien salió campeón, sí? Ah, no, todavía no. Ay, casi, qué bien que le pegó. Vamos, loco. Vamos, loco. Vamos, loco, vamos, loco, vamos, loco, vamos, loco. ¡Gol! ¡Gol! Pensé que la atajaba por un momento, Dios. Acá van uno a uno. No tuviste. Perdón. Me quedo retumbando la ida. Todavía de pedo la metió. ¿Qué ponen? Ese grito de la falsa novia puso. Romy. Vamos, Burray, vamos, Burray. Vamos, Burray. ¡Vamos, Burray! ¡Vamos, Burray! ¡Vamos, Burray! ¡Qué buena, papá! La mano cambiada ahí ¡Vamos, Pony, vamos, Pony, vamos, Pony! ¿263 o no? Sí, 270 270 personas, muchas gracias Dejen un me gusta, suscríbanse ¡Pony! ¡Gol, carajo, gol! ¡Vamos! ¡Así se grita, Pony! ¡Qué bien que le pegó! ¡Qué bien, Pony! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Van 2 a 1 ¿Cómo lo gritó el Pony, papá? ¡Vamos, Burray! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Terminó, no No ponen nada No Vamos, quito viejo nomás ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dicen algo Que no se va a querer con el partido Ya están gritando acá en mi barrio Con todo y los jueces ¡Vamos, quito, vamos, quito, vamos, quito, vamos, quito, vamos, quito ¡Gol! ¡Vamos, quito! Una campaña perfecta, perfecta ¡Vamos, quito! El emblema, papá Estaba moquito viejo nomás ¿Qué te pasa? No dueles te ojo Estoy estresado Amigos esto es un milagro Vamos Buray, vamos Buray, somos campeones ¡Vamos Buray! ¡Vamos papá! Dale campeón, dale campeón 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 ¡Qué grande amigo! Increíble amigo Buray es San Buray amigo, Buray Buray, te amo Buray Somos más de 300 personas de locura Amigos, dejen un me gusta, suscríbanse al canal Vamos que salió campeón Barcelona San Buray Dale campeón, dale campeón Se rompió el maleficio papá La 16 Campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Vamos Crazy campeón Y hasta ahí el video de los finales Espero que lo hayan disfrutado Como siempre digo Dale me gusta Suscribite al canal Activa la campanita Así no te perdés de ningún video Que vamos subiendo Ni ningún directo Porque ahora después Cuando arranque el 2020 Volvemos con todo Con los videos Con los directos Espectacular Si soy hincha de Barcelona Felicitaciones campeón Si no soy hincha de Barcelona Lo siento mucho Pero hoy es un día de fiesta Para toda la gente amarilla Para toda la gente del ídolo Muchas gracias por ver el video Y nos vemos la próxima Chau